Ser jubilado en Chile es casi un sacrificio, porque la jubilación que le dan a nosotros los jubilados, apurado los alcanza para comer. Yo trabajé 30 años y saco 200 mil pesos de jubilación y tengo 81 años, y con eso no puedo vivir, si no fuera por mi familia. ¿Cómo es vivir hoy día con una jubilación en Chile? Horrible, horrible, porque no alcanza, no alcanza, los remedios a esta edad uno necesita, y estamos en esta situación. Entonces yo digo, ¿cuándo se va a terminar esto? Van a esperar que todos los viejos nos moramos para poder arreglar la situación como está. Es triste, es triste para uno que entregó una vida de trabajo. No, 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 no. El motivo es decir no más AFP. No queremos AFP ni privada ni estatal, estamos bastas, ya queremos que ya nos roben más el gobierno, todo, ya, y queremos decir al fin y al cabo que todos nosotros queremos luchar, ya, para que las AFP desaparezcan de una vez por todas. Estamos acá precisamente para manifestarnos, porque el pueblo le ha pedido no más AFP y la presidenta ha respondido sí más AFP. Estamos protestando porque las AFP son la viga maestra del sistema neoliberal que implantó un dictador hace muchos años y ya basta de mentiras. Yo creo que es tiempo de luchar ya para futuro y por qué no y que se realice ahora ya en estos días, en estos años, para toda esa gente que tiene una jubilación indigna, indigna. No puede ser que un país, Chile, siendo rico en varios fomentos, tenga una jubilación para nuestros adultos mayores muy baja. La injusticia que se vive al envejecer con la AFP, a vivir indignamente, que uno pasa a ser prácticamente carga de sus hijos. Apenas pagan las universidades y trabajan para pagar el crédito y para mantenerlo a uno. Entonces es injusto que se acabe este sistema. Por eso vinimos. Estoy en rechazo de la AFP y de la corrupción que hay con nuestras pensiones. Yo posiblemente jubile con 200 y tantos mil pesos después de haber trabajado cuántos años. Y no puedo permitir que los empresarios se sigan quedando con mi dinero. Realmente somos extranjeros, pero incluso nosotros tenemos más beneficios siendo extranjeros porque podemos retirar en cualquier momento nuestros dineros. Pero estamos acá prácticamente con nuestra familia apoyando un poco la desigualdad que hay, viendo unas jubilaciones tan indecentes que ni siquiera permite que una persona se sostenga alimentaria y también para que pueda comprar sus medicamentos. Es un abuso lo que se hace contra los abuelos. Este sistema ya no da para más. Tiene que ser cambiado, no modificado ni adaptado para los grupos económicos. Eso. ¿Qué significa jubilarse en Chile? ¿Qué significa asumir una vejez de miseria? De miseria con un ingreso miserable y con un sistema de salud también miserable. Hoy día ser jubilado en Chile significa vivir en la miseria. Yo con 35 años de servicio voy a sacar una jubilación de 150 mil pesos. ¿Qué deberían ser los chilenos hoy día a partir de esta movilidad? Salir a las calles, la unidad, yo digo que la unidad, esta unidad va a demostrar que somos capaces de derrocar las AFP aquí en Chile. Tengo un padre que tiene que trabajar, tiene 70 años y tiene que seguir trabajando, sacándose la miel con el plomo y no le alcanza ni para los remedios. Pero los políticos sí tienen plata, ustedes tienen plata, ¿cierto? Y ustedes van a tener jubilaciones, ya pues piensen en el pueblo, piensen en esta gente. ¿Qué significa jubilarse en Chile? Es morir en la pobreza, es vivir indignamente, sin tener derecho a salud, a tener una vida digna. Sí, las AFP justamente fueron creadas para sostenerlos a ellos. Cuando hay problemas, la AFP sostiene a la clase más rica. Y cuando pierde la AFP, perdimos los socios, los afiliados. Y cuando ganan, ganan ellos. Un jubilado ya no tiene para vivir, no tiene para comer, para los remedios, para nada. Eso significa, es una fábrica de pobres la que están haciendo los gallos. Que ya terminen de enriquecerse unos pocos, unas cuantas familias, que todos sabemos quiénes son las familias que se están enriqueciendo a costa de la AFP. Y yo le pido a la presidenta y a todo el Congreso que de alguna vez piense, si ellos pueden dormir tranquilos con esta jubilación tan indigna que vamos a tener. Llegar a viejos es estar triste. De partida no encontré pegas, de verdad, o sea, no me faltará la experiencia. Y la jubilación que recibe es de verdad triste. Entonces, no quiero llegar a esa edad para preocuparme, sino que hay que preocuparse ahora. Aquí lo digo yo, acá fabricamos pobreza. El ser viejo en Chile es desastroso. Que se dice que Chile es un país solidario, es mentira. Tenemos los sueldos más egoístas del mundo. La distribución acá es una burla para el pueblo. Estamos cansados, por eso estamos acá. Aquí está el pueblo libre y soberano. El pueblo cansado de la cultura del abuso que se ha instalado por todos estos años. Y que la gente de UDI, los renovaciones nacionales, los democracristianos, los socialistas, los de renovación nacional, los de Bópoli, la amplitud que ahora es estrechez, han sostenido y mantenido esta cultura del abuso en la cual todo el dinero es para enriquecerse de ellos. Y nosotros, el pueblo, siempre el pueblo limitado, siempre el pueblo sufriendo. Somos el país con más depresión en el mundo. Somos cinco, estamos quinto lugar en el mundo. ¿Y por qué no salen los medios de educación porque tenemos diversión los chilenos? Porque el poder nos tiene así. Por eso estamos acá, marchando por nuestra dignidad. Una vez por todas, todo se logra a través de las marchas en Chile. Si no hay marcha, no hay reivindicación social porque la clase alta se acomoda. No más AFP, creemos que es un sistema injusto. Creemos que hay que luchar por los cambios y que el pueblo en la calle lo va a conseguir. ¿Qué significa para un chileno vivir con las personas que se paga de Chile? Es vivir muy tristemente, vivir muy pobremente. Es injusto. Es una previsión que instaló la dictadura. Que en democracia no ha sido posible cambiarla. Y creemos que la fuerza del pueblo es la que va a conseguir todos los cambios. Esperamos que con esto hay un mínimo de racionalidad política. Y que la presidenta que cayó al 15% no espere llegar en los próximos meses a caer por debajo del 10%. Que sería un hecho lamentable e histórico. Entonces, tiene que escuchar a los mandantes. ¿Quiénes son los mandantes? Los que le damos la calidad primera mandataria. El pueblo, la ciudadanía. Pero ella persiste en sentarse con los dueños de las AFP. Con los dueños de los grupos económicos. Con los partidos políticos tradicionales. Son instituciones que están totalmente desacreditadas. Que la gente no les cree. Y por eso, los millones de trabajadores terminarán finalmente imponiendo el peso de la razón. El peso de la verdad. La fuerza de la verdad. Y creo que está de nuestro lado. La corrupción es una de las características del actual modelo. Y que la ciudadanía ya se enfermó, se cansó. Y como bien dicen los cánticos, Chile despertó. No quiere más abuso. No quiere más prepotencia. Queremos vivir en paz. Eso simplemente. Pero este sistema provisional no nos da ninguna oportunidad. Nos condena al fin de nuestra vida activa a vivir en la más absoluta pobreza. No solamente en la pobreza económica. En la pobreza moral. Y eso tenemos el compromiso nosotros de tener que revertirlo. Con esta gran cantidad de trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, indignados de Chile. Cuando, 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 cuando cambiará. Cuando, cuando, cuando cambia Cuando, cuando, cuando cambia Cuando, cuando cambia